Vecinos queman vehículo. Al escuchar los gritos de una pareja quien indicaba que fueron asaltados por unos delincuentes, los vecinos de la avenida Alfonso Ugarte, en el sector de Guari, salieron a las calles a quemar este vehículo de placa A9K-169. Según la consulta vehicular, este auto sería de propiedad de Mary Sarmiento Joaquín, señalando además que el auto es de color azul oscuro mica. Fausto Flores, de 42 años, y Yenet Guamán, de 40 años, tomaron este auto en el sector del Puente Chanchas, el último sábado 26 de enero, en cuyo interior se encontraban dos personas, quienes se hicieron pasar como pasajeros, Huachi, Ñato y Teodoro Carguañanqui Álvarez, sería el taxista, quienes asaltarían a sus víctimas con el falso colectivo. Los robos, asaltos por la zona, comenten. De verdad, amigo, acá hay mucho descontrol, la policía misma viene, y lo único que hacen es estar buscando casos sencillos, y sinceramente es eso, no hay esa vocación de los policías, al menos estar cuidando a la población, ¿no? ¿Y ahora los fuladores han hecho justicia también? Bueno, en este caso ha sido de otra manera, creo, el señor que lo han asaltado, ¿no? A veces por una parte está bien, pues no, al menos creo que los delincuentes ya tienen un poco de temor, creo que esto sea como un escarmiento para aquellos ladrones que llevan por acá, ¿no? La policía logró capturar al presunto delincuente cuando éste intentaba subir a un taxi cuando se encontraba cubierto de lodo, siendo trasladado a la comisaría de Chilca. Según la denuncia, se sustrajo en total 5.300 soles y dos celulares. ¡Gracias!